Mi nombre es Miriam Culchan, vengo desde Pacto. Venimos aquí a la manifestación, puesto que ya llevamos más de 90 días en un plantón. Ni el Ministerio del Ambiente, ninguna entidad nos hace caso, o sea, no hace nada. No retira las entidades mineras, puesto que ya son más de 24 mineras que están en el noroccidente de Pichincha y siguen trabajando, se pasan y no tenemos nosotros ninguna respuesta. Entonces, por ese motivo estamos aquí y estaremos hasta que se llegue a dar alguna solución, porque no queremos que nos contaminen el medio ambiente, puesto que ese es el lugar que pertenece al Chocó Andino y también es el pulmón de Quito, porque desde allá viene el agua, desde allá sale la producción. Este lugar es un lugar donde nosotros producimos la panela orgánica y la panela sale hacia el exterior, España, Italia, Francia. Y este es nuestro medio de trabajo, ¿no? Y además de eso produce la leche, el ganado, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que nos destruyan todo ese lugar que es precioso para todos los que habitamos y también es turístico. Mucha gente baja de acá, de Quito y de todo lugar, ¿no? Entonces, nosotros queremos que definitivamente salgan las entidades mineras. Eso es nuestro pedido. Muchas gracias. Pues mi mensaje para la gente que nos están mirando es que nos apoyen a todos, porque no solamente estamos luchando por nosotros, sino para todo Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!